Música Yo inicié desde el 2004, 2005 Tenía Playstation, yo con eso Fue mi primer Mi primer emprendimiento Porque yo trabajé como veintitantos años En una empresa sanitaria Y quedé sin pega Entonces armé mi negocio En esta casita tan bendecida Que la amo Con Playstation, el 1 Después el Playstation 2, después el 3 Ya después venía el Wii Y otras cosas más adelantadas La gente tenía ya en sus hogares Entonces no fue necesario Seguir en eso Y después Las máquinas, y las máquinas Que las quitaban, que eran prohibidas Que no se podía Y aquí siempre hubieron entretención En esta casa de muchos años atrás Todos conocen esta casa por juegos de entretención Un taca-taca del año Pero el más antiguo de aquí de Andacoyo Es un tesoro que tengo Todos quieren comprarlo Pero no lo pienso vender Y lo que más me gusta a mí Es mi manualidad Mi emprendimiento Que pensé después Si me quitaran las máquinas ¿En qué avanzo? Artesanía Que mi artesanía Era estampado La computación Yo la computación Me inicié En el año 80 Que empecé a trabajar No había computador El estampado De taza Cerámico Plato Foto Todo Y yo trabajo Con un programa Que es el que me acomoda Porque me lo sé Porque lo aprendí Por los años de trabajo En una empresa Súper buena Muchos años trabajé ahí Yo Como de marzo Marzo Dijeron que había que cuidarse Marzo, abril Y todos los meses Estaba todo Esto cerrado Con ganas de venderla Nadie va a comprar Si bien es cierto No tengo De qué manera De qué manera Hacerlas trabajar Invitar al público Que venga a jugar A entretenerse No puedo Y porque sería Un daño para mí Y un daño Para el público Si bien es cierto Como dijeron Cero contacto Con la gente La gente Que no venga A su negocio Yo determiné Cerrar ¿Qué significa cerrar? No tener Entrada de monedas No tener Trabajo Verse que se acaba Lo que uno tiene guardado Pero determiné Atender igual Tengo una protección Y todos los días Me encanta Atender al público Les saco de apuro Los atiendo Les envío documentos A la gente Que no se maneja En internet Tengo mucha atención Para ellos Me encanta Es algo que vibro Haciendo Yo se me siento Que el público Me quiere Que ellos venían A jugar a las máquinas La gente mayor Se entretenía mucho Ahora Lamentablemente Cada uno Tiene que estar En sus casas Y lo que más recomiendan Quédense en sus casas No se salgan La gente por fiar Va a estar el día Mañana enfermo Y no han notado Que esto viene grave Que no hay solución Todavía Hay que ser optimista Que lo que uno hace Va a ser El resultado De la felicidad Yo me encuentro Con mi cabeza Full De hacer cosas De hacer cosas Después En algún momento Me pregunto ¿Cuál va a ser La finalidad De mis cosas Que yo quiero hacer? Pero esas goteritas Y eso de vender Poquito Es demasiado Para mí Yo me siento Bien bendecida Y siempre tengo Nunca me ha faltado Y hay tanto Que aprender Todos los días De tanto desecho Se pueden hacer Maravillas Y la entretención En una casa Hoy Es ocuparse Ocuparse Hay mucho que hacer Hay mucho que aprender Imagínense Ahora viene esta ley De las bolsas Ya no van a dar Más bolsas Pongámonos A hacer bolsas Sin idea Tengo té La ropa ¿Por qué no hago bolsas? Y así Con las Con todas las botellas Con todas las cosas Que tenemos Podemos hacer Emprendimiento Yo tengo Muchas ganas De hacer cosas Y Es la fuerza Que tiene cada uno Porque yo le puedo Decir a una persona Vamos Avancemos Si se puede Mañana vamos a lograr Enganchémonos Y pero si no tiene Y pero si no tiene las ganas Si la mente Es la más poderosa Y si no falla eso Podemos llegar Re lejos Muy lejos Yo así me siento Y mis moneditas De a poco Soy feliz Me encanta Lo que hago Grandezas No necesito Si bien es cierto Comida tampoco Porque tengo Aporte Apoyo De mis hijos Pero siempre estoy Al servicio De la gente Y tengo Un letrero En mi puerta Para que me envíen Después vienen A retirar Pero esto De verdad Que se ha puesto Lento El estar Encerrada No quiero estar Estresada No quiero estar Triste Y creo que Aprendí a manejar Esa parte Así que El coronavirus No va a llegar Por estos lados Yo soy feliz Yo me siento Grande Tengo vida Para mucho Y el virus No me llegará Y mi negocio Seguirá funcionando Cualquier cosita Que yo pueda ayudar Siempre voy a estar Por todas las vías Online Yo igual trabajo Me manejo Muy bien Así que puedo ayudar Al que necesito Y yo tengo esperanza Que vamos a abrir Nuestros negocios Que vamos a estar Todos felices A lo mejor Tenemos que aprender Una enseñanza Nos va a dejar A lo mejor Si nos salvamos Si nos cuidamos Si nos vemos en el próximo video Si nos vemos en el próximo video ¡Gracias!